Hermanos, ¿cómo nos sentimos esta noche? Ardiendo en fuego, ¿eh? Miren, mis hermanos, el Señor tiene todo preparado. En la otra semana, yo fui a la corte con mi hermana, pero hace casi dos años que yo le había dicho a muchos hermanos que oraran por mi hermana. Mi hermana vive al frente de mi apartamento hace más de siete años. Ah, ¿qué sucede? Que Orlando la ha querido sacar porque yo fui honesta en decirle a él que mi tía había firmado el list, había sido garante de mi hermana. Que haga el favor de ponerle el list a nombre de mi hermana. ¿Qué sucede? Que Orlando se aprovechó de la circunstancia y dijo, ¡Ah! ¿Ustedes están hablando mentira y todo? Digo yo, pero yo te estoy hablando la verdad. Bueno, la cosa fue que teníamos casi dos años en la corte. Y peleando. Y ella, ¡No, Miki! Ya yo no voy más nunca para allá. Le digo yo, ¡Usted va hasta el último día! Eso le estoy diciendo este testimonio porque, miren, hay que creer en la oración. Y persistir en la oración. Y perseverar. No es que porque ya le dijeron a usted que no, usted se va a echar para atrás. No. Fuimos quince veces a la corte. Y él me decía, ¡No! Yo no voy a dejar mi apartamento perdido. Lo voy a alquilar por más dinero. Y no, y que no, y que no. Y nosotros con el abogado ahí. Después el señor me puso en la mente ir donde obliga a ir. Un abogado de la ciudad. Y esta muchacha nos ayudó hasta el final. Pero Dios fue el primero que ayudó. Amén. La cosa es que el martes de la otra semana fuimos a la corte. Yo fui a la misa primero. Le dije, Señor, Espíritu Santo, tú vas a limpiar esa corte con esa jueza, con todos esos abogados. Y tú le vas a dar un corte hoy ya a todo esto. Un estampo. Amén. Miren, mis hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Allá viene el abogado como a las diez y media de la mañana. Y le dice a la otra abogada, ¡No! Yo quiero hablar sola contigo. Allá están hablando solas. Cuando yo le digo, le hago así, en el nombre del Padre de Dios, el Espíritu Santo. Reprendiéndolo, mi hermano. Allá dice la muchacha, ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Miren, tu hermana va a pagar 137 dólares con 40 centavos. Con el mes de junio. Y ya le mandó el list hoy, que no le quería dar el list tampoco. De ocho mil y pico de dólares que debía mi hermana. Pagó nada más 137 dólares con 40 centavos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!